Hola, hola, hola. Este es un nuevo programa de unos cuantos que ya venimos haciendo, pero hoy es un día muy especial porque tenemos a una gente muy loca. Hoy tenemos a los intoxicados y una gente también muy interesante, no sé, físicos nucleares. No tienen tanta importancia, gente que lucha por la paz, pero bueno. Bueno, lo más importante es que yo presente lo que tengo puesto porque ellos son los que pagan este programa, así que bueno, tengo que describir mi vestimenta y bueno, el vestido que tengo puesto es de Casa Mortaja, la peluca es de Soldán, el maquillaje de Mariela Lamour. Gracias Mariela, muchas gracias. Y gracias a todo mi equipo también porque son muchos los que participan de este programa. Bueno, los zapatos son de, adivínate quién, de Moris, sí, las medias son de un amigo de Moris. Y lo último que me falta que es, a ver Carlos, a ver mi productor si me puede ayudar, las alajas. Alajas, muy bien, las alajas son de Juan Salidera. Vamos a seguir con el programa y pasamos al living, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pasemos al living. Bueno, 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 como dije, hoy vamos a tener un programa impresionante, así que voy a pasar a presentar a los invitados, ¿no? El primero es el señor Abel Meyer, ¿no? Bueno, como me dijo la producción, él es un simusi, tercer dan de Cinturón Amarillo, séptimo. Sí, 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 no, no, tercero. Tercer dan en Batería Occidental. En Batería Occidental, qué bueno porque nadie está tan especializado en ese tema. Batería Occidental, yo de chiquita lo quería aprender ese campo, pero todavía no existía el Occidente, así que tenés mucha suerte. Yo tengo la suerte de que ahora existe el Occidente y la batería, como no me sale. Bueno, te agradezco Abel por haber venido con nosotros, ¿sí? Nuestro segundo invitado va a ser el señor Jorge Rossi. Jorge Rossi es un músico, es el creador del rock barrial tipo country. Jorge, brindemos, por favor, ¿sí? Es un placer tenerte conmigo acá y es un placer. ¿Vos estás en un grupo? Sí, a veces estoy en un grupo de terapia y a veces debes de estar solo, gracias. Gracias. Bueno, el programa de hoy va a ser muy entretenido porque no sé a la gente que tengo y a mí me gusta trabajar con esa sorpresa de improvisar. Así que nuestro tercer invitado es el señor Felipe Barroso, que es un niño que... Quiero que lo digas vos. Muy afortunado de estar acá en tu programa. Gracias ante todo por invitarme a la producción. ¿Qué es lo que vos haces concretamente, Felipe? ¿Por qué no brindamos? Sí. Yo normalmente toco la guitarra, aparte de otras actividades artísticas. Ah, claro, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Vos tocas la guitarra? Bueno, él toca la guitarra, claro. Y bueno, vamos a seguir con el programa. Gracias, Felipe. ¿Por qué no se sientan que hay una comida riquísima? Es lo que ellos quisieron. Y bueno, se los conseguimos con mucho esfuerzo. Así que bueno, ¿pasamos a los comerciales? Y bueno, hoy para mí es un placer tener a... Yo no sé mucho de rock, ¿no? He sido joven en alguna vez, pero... ¿Ustedes se llaman? ¿Son el grupo? Intoxicados. ¿Intoxicados por qué? Por la música. Por la música. Es lo que me imaginé siempre. Acá me dice... A ver, querida, ¿podés venir? ¿Podés apunerte un poquito más? Porque la televisión es cara, ¿viste? Gracias, gracias. Bueno, sabemos que es Felipe Barroso, ¿no? Bueno, guitarrista no reconocido de Scorpio. Acá dice segundo ganador de la medalla de plata en los premios Hugo Varela 1986, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Bueno, primero quiero que la gente sepa con quién estamos. Estamos con el señor Abel Meyer, ¿no? Él es un psicomo, algo parecido a un músico, pero dado vuelta, ¿no? El señor Jorge Rossi es otro músico, ¿no? Ellos son del grupo Intoxicados. Creador del rock barrial tipo country. A ver, Jorge, contame, yo soy una señora que ya el rock lo pasó y quisiera saber lo que quiere decir en esta época ser el creador del rock barrial tipo country. Mira, Mirta, ¿qué te puedo decir? ¿Cuándo vienen las empanadas? Eso es lo único que quiero pensar y otra cosita. El rock barrial sale de allá de Catán, de donde estoy viniendo yo. Hay una movida muy fuerte, muy fuerte adentro. ¿Catán queda acá en Argentina, Jorge? Catán. ¿Vos sos Jorge? Yo soy Jorge. Ahí te podés fijar que vengo directamente de allí, me tomé el 86 y bueno, y estoy acá. El que dice por la una. El que dice por la una. Claro. Y bueno, el rock barrial nació de mi casa, yo realmente no salgo del country y ahí es donde yo estoy experimentando esta música y está pegando mucho en las casas de al lado. Estamos haciendo una movida muy grosa, próximamente tocamos, después te voy a pasar el chiquito en la esquina del country, ¿eh? Vos sabés a dónde es. Vos sabés a dónde es. Claro, Jorge. Me gusta cómo hablan los jóvenes cuando dicen está pegando. Es un lenguaje moderno, ¿no? Yo de repente en mis épocas decíamos, ¿cómo pegan ahí en a barrios? Pero ahora los chicos hablan de otra forma, cómo está pegando, yo no sé si hablan de pegamentos, no sé. Estamos también con Felipe, ¿no? Es el... Ganaste la segunda medalla de plata en los premios Hugo Arela 1983, ¿no? Sí, así es. Y... ¿Y por qué salís tanto en los diarios que tenés causas por estar en la prostitución, en la droga? ¿Es verdad que el rock se mezcla con la droga? No, para nada. Para mí es un concepto erróneo que hay sobre el rock, porque el rock trata de ejemplificar al ser humano moderno, digamos, en un plano que hoy no podríamos entender, pero quizá en un futuro, o sea, el rock está como avanzado en una historia que, loco... Claro, el rock siempre va a ser moderno. El rock siempre va a ser moderno, porque el rock estuvo siempre y el rock, como dicen ustedes, siempre va a estar, ¿no? El rock siempre estuvo, decimos. Una vez escuché una frase que me hizo reír mucho, que decía, el rock es never dead, que en inglés quiere decir algo parecido, que al rock nunca lo va a arrollar un tren. La señora es rock. No, 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 en este momento no soy rock, pero yo he sido joven y es, como dicen ustedes, curtido el rock, ¿no? Como es habitual, yo digo lo que los invitados pidieron y hubo una... ¿Cómo se llama cuando alguien está de acuerdo? Estar de acuerdo. Estuvimos de como un acuerdo. Claro, cuando alguien está de acuerdo se llama que alguien está de acuerdo. Bueno, los chicos estuvieron de acuerdo y todos pidieron pizza. Pizza fría, claro. Pizza fría, encima. Sí, sí, fría, sí, porque acostumbramos a pedirla y no comerla, entonces cuando la comemos ya está fría. Pero, bueno, ustedes son jóvenes y yo los entiendo, ¿no? Es un placer para mí estar con los intoxicados. Hace tiempo que no estábamos en un almuerzo con gente joven. A mí me encantaría saber qué piensan los jóvenes de este país en que vivimos. Cosas que ellos no están metidos tanto porque a ellos se los relacionan mucho a veces con drogas, sexo. Y a veces es mentira porque yo veo que estos chicos no tienen nada de eso. Felipe, vos me parecés muy chico y es verdad lo que dicen los medios, la prensa, que estuviste relacionado con la prostitución, que tenés causas con las drogas, todo eso. No, en realidad eso. Mirá, yo estuve trabajando en un reality show y eso vino todo, parte del marketing del reality. Yo ya cobré ese trabajo que hice y la verdad que ahora lo puedo desmentir porque se me terminó el contrato. En ese momento se corrió la bola de eso y bueno. Se te terminó el contrato y se te habrá terminado el dinero también. No, dinero siempre hay por aquí y por allá, ¿viste? No tienen problemas económicos, me dicen que los rockeros viven unas vidas irreales a las que vive la gente normal. Te digo la verdad, como no sé lo que vive la gente, no te puedo decir la comparación. Claro, eso demuestra que ellos están en otro mundo. Y en otro mundo. Acá me dice mi ficha que vos sos un músico creador de ropa real tipo country. ¿Qué viene a ser eso? Porque yo estoy media descolgada en estos tiempos de eso. Vendré a hacer lo que está de moda. Yo soy una persona que ahora estoy esperando que pase de moda este peinado. Y me quiero hacer otro porque la verdad que me estoy quedando pelado. Es un problema para mis fans. Me están mandando cartas y la verdad que no veo la hora de que pase esta moda de los pelos batidos. No puedo salir de mi casa. Me están agraviando a mí, a mi familia. ¿Tuviste alguna vez problemas con las drogas? A veces no las encuentro, no sé a dónde las dejo. Yo tuve algunos problemas, pero ya todo quedó atrás, señora. Ya todo quedó atrás. Ahora mi único problema es el cabello. Estoy buscando un sponsor para el próximo recital. Creo, creo que me están diciendo acá el manager que estamos por conseguir un sponsor para la protección del cabello, para la inserción de nuevo cabello. Porque en verdad estoy perdiendo la imagen. Me hice una pregunta, pero la televisión, como vos sabrás, como vos sabrás, puedo comer, ¿no? Señora, sí. Como es, esperen, tenemos que ir a un corte. Ustedes saben que los minutos acá en televisión valen fortuna. Perdone que se me caigan los mocos. Pero necesitamos ir a un corte. Ya volvemos en un ratito, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, estamos acá hablando detrás de cámaras, ¿no? La verdad que ustedes son unos chicos muy locos, ¿eh? Mirá que yo he sido loca en mi vida y hace 400 años, un poquito más que vengo siendo loquita. Pero, bueno, quiero decir una cosa, aparte de los intoxicados, tenemos al doctor Yanko, que es profesor de educación física nuclear, ¿no? Debe ser interesante eso. Ya después lo vamos a ver. También tenemos al licenciado en genética y clonación, producción de plantas alucinógenas, el señor Colgado Rodríguez. Andan por ahí los chicos, ya los vamos a ver. Son temas interesantes. Mucho. Ustedes son rockeros, puede ser que esto no les importe, pero es muy importante para los que queremos seguir viviendo 100, 200 años más, ¿no? Me interesó lo del licenciado Colga. Después le voy a pedir a uno. También tenemos a un muchacho, esta Adriana, me puso todos los cartelitos. Yo no sé, decir que soy una profesional, Adriana, si no, la verdad, no estarías trabajando conmigo. Bueno, tenemos también al señor Fabio Derpa, es un exagerador natural, ¿no? También líder de la secta o colonia, no sé cómo decirlo, Dagoma Nobora. Bueno, ¿cómo es esto que alguien pregunta? Sol de Lugano pregunta por el Piti. ¿El Piti es parte del grupo de ustedes o ha dejado de serlo? Señora, lo mismo estamos preguntando nosotros. ¿Qué es de la vida de ese muchacho? Decime una cosa. Sí. Ya que Jorge corrobora que vienen de viejas locas, ¿no? ¿Todo sigue igual, Adel? Eso es lo que yo me pregunto cada día. ¿Sí? ¿A vos te parece que todo no sigue igual, Coco? Y a veces pienso que de mal, de mal sí. A veces todo sigue igual, de mal. Es lindo o feo que todo siga igual. Es bueno. Yo creo que es bueno. Ustedes están con chicas, la deben de pasar bien, como yo lo hice en la era en la que estaban. Bueno, había otros bichos más raros, pero bueno, no importa. Quiero que el postre ya está llegando. Ojalá que llegue rápido, porque la verdad que esta pizza italiana me gusta. Está un poco fría. Adriana, ¿me podés calentar esto? Bueno, creo que nos estamos yendo. Acá me traen, no sé si es el próximo disco de ustedes. La verdad que es hermoso, me encanta el arte. Seguramente me lo voy a comprar. Y creo que toda la gente también, porque es algo que no se pueden perder. Es un grupo que está de moda, el de ustedes, ¿no? Sí, sí, estamos esperando que pase la moda para cambiar el peinado, digamos, porque es así. Y, pero, bueno, está bien. La verdad que yo no sé más que preguntarles porque tengo ganas de irme a la mierda con toda mi picardía. Adriana. Señora, muchas gracias por invitarnos. Es un orgullo estar en su mesa. Bueno, la verdad que yo no los he invitado, pero la verdad que, sí, tampoco es un orgullo que esté en mi mesa, pero la he pasado muy lindo. Ha sido, nos podemos sentar si quieren. Yolanda, ¿te podés retirar de cámara, por favor? Bueno, este, nos estamos yendo a un corte y pronto vamos a presentar a los próximos invitados, que es gente no tan importante como los... Intoxicados. 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 ¿Ustedes están intoxicados? De música, sí. De música. Me imaginaba que ustedes son un grupo musical. Claro. Ah, sí. Que me imaginé el primer principio por los peinados locos que tienen. Los jóvenes son así. Bueno, nos vamos un corte y enseguida volvemos con gente que, bueno, está muy abajo de ustedes, pero que la producción también me los trajo hoy y los tengo que presentar, ¿no? Bueno, también tenemos invitados muy especiales, aparte de los intoxicados, ¿no? Gente no tan importante como ellos, ¿no? Que tienen tanta popularidad. Pero bueno, vamos a presentar al doctor Yanko, ¿no? Él es profesor de educación física nuclear, ¿no? Educación física nuclear. Educación física nuclear. Sí, sí. Es un tema muy serio que puede arreglar el mundo, puede salvar a la humanidad, pero a nadie le importa que estamos todos los días en el mismo horario y en el mismo canal. Ustedes lo saben. Bueno, nuestro segundo invitado es Fabio Derpa, un muchacho que vive solo, ¿no? Que es un exagerador natural, es uno de los líderes de la colonia Dagoma Nobora. Exactamente. Él es portugués, acá no tenemos ningún traductor, señor. En la producción no hay algún traductor, querida. Bueno, ustedes saben que yo hablo portugués, lo que pasa es que no me gusta demostrar todas mis cualidades. Pero bueno, tengo que preguntar al Fabio, ¿cuándo no podes encontrar el pasado en una caja llena de brinquedos? ¿Ustedes van embora sin existir en una caja de brinquedos? ¿Cuándo podes encontrar tu pasado en una espera, una menina ahora, ¿cuándo también hay un homie? Es una pregunta muy difícil, Mirta. Bueno, creo que tiene tiempo para contestarla porque no le pregunté nada fácil. Eso de hecho, ¿no? Bueno, como tercer invitado tenemos al señor Colgado Rodríguez, no me equivoco, ¿no? Lo voy a decir con mis palabras para la gente que no entiende esto, porque la genética es un tema nuevo acá en la Argentina, en el mundo. Él se dedica a la clonación y producción de plantas alucinógenas. ¡Qué lindo tema! Porque acá en nuestro piso hay mucha gente que se encanta con esas plantas. Yo los veo pasar por los pasillos, todos re chinos. ¿Usted qué piensa al respecto de eso? Claro, claro. Me imagino. Como todos, todos los genéticos en ese estilo. Así que bueno, creo que va a ser una linda mañana y colgada. Como el señor Colgado Rodríguez, ¿no? ¿Vamos a unas publicidades, señor director? Otro mensaje para Jorge dice que, dice, ¿es verdad que antes de ser rockero fuiste testigo de Jehová? Esto lo firma María de Jerusalén. ¿Me deja contar la anécdota, señora? Sí, ¿cómo no? Es verdad, es verdad. Fue un día, si mal no recuerdo y la memoria no me falla. Fue el 11 de junio de 1985, día fresco para Chomba. Salgo de mi casa, cuando estoy llegando a la esquina, freire de contramano, lo veo a Jehová, que encara con un gordini, se embiste con una F100 de trompa, todo mal, y fui testigo, salí de testigo, me comí el garrón, y bueno, y acá estoy, acá estoy siguiendo mi vida normal, después de un largo proceso. Y sí, fui testigo de Jehová y fue duro, fue duro, fue duro. ¿Tenías documento en el momento que fuiste testigo? En el verdad no, estaba en el verdad no, en la mentira sí, había sacado uno que me lo volvieron a devolver, pero tenía mal la foto, mucha cara para la foto. Por los pelos, me imagino. Me dijeron mucha cara para la foto, era 4x4, te re zarpaste, fue lo que me dijo la mina. Yo le digo, ya pagué los 20 pesos, señora, y ahora, y me dice, andate a sacarte otra foto porque... Y son todas esas cosas burocráticas que tiene la mentira. Ni la cara te da. Si me permites, señora, le queremos mandar un saludo a Piti, que seguro que no nos está viendo, pero cuando le cuenten, le van a decir que está el lugar para él. Que venga. Adriana, ¿podés venir para acá un poquitito? Y te podés retirar de vuelta, ¿sí? Gracias. Vamos a ver... Vamos a los cortes, sí, acá me están diciendo toda la gente, está como loca que vayamos a los cortes. Imagínense que la televisión... Ah, hay un baño. Ustedes ya lo saben, chicos, es todo. Y el programa trae suerte, no se olviden, chicos. Y bueno, yo no los conozco mucho a ustedes. La verdad que no sé qué preguntarles. Imagínate que la producción me pone a cualquiera acá en la mesa y yo tampoco conozco a todo el mundo, ¿no? Por más que hayan vivido cientos de años, porque ustedes son chicos modernos. Claro. Sí. Ustedes me parecieron muy simpáticos. Los peinados tan locos esos que tienen me hacen acordar a unos novios que estuve en alguna época atrás, hace cientos de años. Señora, no le agite años a su vida. Ese es algo que me dice siempre Ricardo Arjona, al que quiero mucho. Ricardo, te mando un beso. Le quiero agradecer a toda la producción por haber estado acá, a Bruno, por haber venido de la Baticuega acá, Bruno, por más que no hayas venido con Ricardo. A toda la gente que estuvo acá, a Sherman, que es nuestro productor, a nuestra maquilladora. Gracias, querida. La verdad es que ya te dije que fuiste. Pero no importa. No me voy a poner tan agredita ahora. Están las cámaras prendidas. Adriana, podés venir. Tenés algo para nosotros, ¿no? ¿Les gustó la comida, chicos? Sí, sí. Muy rica. ¿Sí? ¿Y por qué no comieron? No. No. ¿Por qué? No pueden ni hablar los chicos. Me hacen acordar a mí cuando era chica y no podían charlar a ti comer. Sí. Si no es mucha molestia, ¿se puede hacer un brindis más? ¿Eh? Vamos a brindar por mí. Los rockeros siempre brindan. Bueno, yo... Por mí, por mis éxitos. Por mí, por mis éxitos. Porque siga mucho tiempo bien. Que no me pase nada. Y que cumplas mucho más. Y que siga así. Bueno, Jorge, Adeli y Felipe, les agradezco por haber venido acá a mi programa. Ustedes son intoxicados. Son intoxicados. Que son un grupo... De música. De música. Como me gusta la música a mí. Por más que no sea tan joven como ustedes. Pero bueno, lo he sido hace algunos años largos. ¿Sí? Adriana, gracias por habernos asistido. ¿Sí? Adriana, tenés una admiradora acá que tengo acá. Te lo voy a dar. Para que te lo lleves a tu casa. ¿Sí? Bueno, la verdad que... Tengo unas ganas bárbaras de que... Alguien me pase a buscar e irme a la mierda de este lugar. Porque... Siempre... Ustedes saben que soy una señora transparente, Abel. Y la verdad que no sé ni quiénes son. Pero la he pasado muy bien con ustedes. Vos también. Quiero decir una cosa. Acá hay gente no tan importante como ustedes. Que es el señor Fabio Derpa. ¿No? Un muchacho que vive solo. Que es un exagerador natural. No sé qué querrá decir eso. Ahora después vamos a hablar con él. Está el Colgado Rodríguez. Un licenciado que clona semillas de plantas alucinógenas. Clona Cepan también me dijeron. Clona Cepan. No sé qué querrá decir. Ahora lo vamos a investigar. Este es un programa de interés general. Para chicos grandes. Y gente recontra regrande. O de otro... O de... No sé. Le podemos hablar a... A un chico chiquito. Que ya nació hace muchos años. O a gente que todavía no... Gracias por invitarnos señora. Le di un pirotpo. Está muy linda. Yo nunca los invité a ustedes. Fue mi producción. Pero gracias. Tenemos que quedar viendo. Dijeron que le digamos esto. Gracias Abel. De nada. Yo no estoy al tanto de ustedes. Sí, ya me imaginé. Adriana, ¿puedes venir? Porque vos también formas parte de esto. Quiero agradecerle a nuestro productor. Por haber podido traer a esta gente. Que representa mucho para... Para... No sé quién estará detrás de cámara. Pero bueno. Imagínate que yo no salgo a la calle hace mucho tiempo. Y ya estoy fuera de la realidad. Un poquito. Bien. Estoy muy complacida de que este programa haya terminado. Era lo que más deseaba. ¿Nos podemos parar para brindar? ¿Sí? Y quiero decirle a la gente que mañana vamos a estar de vuelta. Y que nos esperen. Porque capaz que nos vuelven a ver. Y con gente tan linda como esta. La verdad que estoy muy complacida. Salud. De haber estado acá. Y bueno. Me quedaría toda la vida hablando con nosotros. La verdad que señora, yo no. Yo no. Yo no. Estoy disconforme. ¿Sí, Jorge? En el contrato no estaba que tenía que compartir la mesa con estos señores. Me estaba correndo cuando tiramos el cedicero. Hace años que yo dije que esto no daba para más. Y esto sigue. Y esto sigue. Y esto sigue. No a la matanza de pieles. No a los trajes amarillos. Estamos en corte, Jorge. No a nadie. No, no. Jorge, estamos en corte. Gracias por haber venido. Te digo la verdad. El tema que iba a cantar. La gente de seguridad me está pidiendo que se retiren. No, no estamos saliendo al aire. Se tienen que retirar ya. Porque... Oh, cariño. Yo lo único que te quería decir. Seguridad. Es que me gasté un montón de plata para... Yo sé a... Mi saco conviene con tu piel o me tenés. Gracias por haber venido. Salud a tu primo Peuchelli. Oh, cariño.